Es el momento De hacer un pacto tú y yo Es tu oportunidad No la dejes escapar No habrá culpables ya no Solo seremos tú y yo El tiempo no cambiará Y aún mientras no quejerán Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Quieras o no El juego comenzó Tú lo quisiste jugar O en tu decisión El exceso es tu placer No habrá culpables ya no Solo seremos tú y yo El tiempo no cambiará Y aún mientras no quejerán Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Es tu decisión Es tu decisión Adicto a mí Eres adicto a mí Adicto Eres adicto a mí Y no escaparás Y no escaparás ¡No escaparás! Sientes el placer De morir lentamente Eres el zombie Que paga en el anochecer Diles cuando sientes que explotan pedazos Mi mente al amanecer El tiempo no cambiará Y aumentas lo que creerá Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Eres adicto a mí Y a la muerte te llevaré Es tu decisión Y a la muerte te llevaré